Muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos en este inicio de 2019. Tengo una invitada directamente desde Colombia que a pesar de todas las fiestas, a pesar de todo, ha logrado mantenerse constante en practicar el deporte, estar constante y pegada al gimnasio y sin más, ella es Angela Tavares. ¿Cómo estás? Gracias por tomar la llamada. Muy buenas noches hasta Colombia. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Pues feliz año primeramente, espero que se le haya pasado. Muchas gracias igualmente. He pasado obviamente en la familia, descansar un poquito, pero pues entremos a lo que nos truje, a lo que hacemos acá en México coloquialmente, que es a lo que usted hace en la parte deportiva. ¿Cómo llegó usted al gimnasio? O sea, ¿por alguna invitación, curiosidad? ¿Cómo llegó esa invitación para usted? Pues la verdad, yo entreno desde los 13 años y pues todo empezó porque pues yo era una persona muy flaquita. Entonces pues siempre como que las personas me veían como, ay, esa niña flaquita y todo eso. Entonces la verdad, muchas veces me hacían sentir mal, me hacían como mucho bullying. Entonces pues desde eso empecé como, ¿no? A comenzar en cena porque siempre había como los cambios de las personas que tenían en el medio del gimnasio, entonces por ese medio comencé como enfocarme y desde los 13 años estoy entrenando. Oye, pero eso es verdad, ¿eh? El bullying yo creo que existe por cualquier situación, lamentablemente, en nuestro mundo, porque eso es lo que hay que decir, en nuestro mundo eso existe, hay que erradicarlo, hay que luchar contra ello. Pero me lleva a lo siguiente que es, ¿cómo ha logrado usted definitivamente mantenerse constante? O sea, ¿qué le hace mantenerse viva en el gimnasio? Además que sé que es una pasión, no hay que discutirlo. Pero ¿cuál es ese factor motivante que usted le dice, yo quiero ser mejor que ayer? Y tal vez influenciar a los demás. ¿Hay algo en particular que nos pueda compartir? Pues la verdad es que, pues, yo me muevo mucho en las redes sociales, entonces me gusta como seguir con mucha gente que yo ya que he tenido como campos, entonces esas personas son las que me han ayudado como a enfocarme más en lo que quiero lograr para mi vida. Y entonces la verdad es que yo quiero como llegar a, de pronto a participar como Chica Fitness, Megaplex, entonces yo en eso me baso, o sea, en querer ser alguien grande, entonces yo todos los días me levanto con la misma expectativa y digo, no, tengo que llegar a ser como esas personas que son las personas que como que yo digo, no, esa es mi inspiración. Es correcto. Y yo creo que todos estamos tan cerca de lograrlo. El punto es creerlo nosotros mismos. Creo que esa es la gran clave entre estar y ser. Alguien grande pero grande son todos los somos desde que nacemos, desde que venimos a este mundo. Esta es mi opinión. Ahora bien, y casi para redondear, Angela, me gustaría solamente que nos compartieras, pues, algún proyecto futuro que lo acabas de mencionar, cuál es tu objetivo futuro, pero algo en concreto, no sé, al que tengas un equipo de entrenamientos ahí en Colombia, plan de alimentación, algo que nos puedas compartir y también, pues, ¿por qué no? Tus redes sociales para que también te contacten. Pues, la verdad, de pronto, por recursos, porque igual todo eso requiere, pues, tener dinero, al comienzo, pues, siempre me basaba, pues, en lo que me dijeron entrenador de un gimnasio, o en lo que yo pudiera hacer en un gimnasio, pero hace como tres meses me asesoré con una persona de Megaplex, que es un asesor de Julián Tanaka, muchas personas lo conocen, él es un fisiculturista, bueno, me conocí acá en Colombia, entonces me asesoré con uno de los asesores de él, y ellos me dieron un plan de alimentación, estoy llevando una dieta, estoy con la suplementación que ellos me exigen, entonces, ahí vamos, logrando, pues, llegar a lograr el objetivo, y el objetivo mío es, pues, llegar a participar, y ser alguien grande. Y lo vas a lograr, estoy seguro. Ángela. Sí, yo sé que lo has logrado. Pues, nuevamente, lo mejor de las vibras, y reitero, solamente es donde te pueden localizar, escribir, en un momento dado, porque, pues, las redes sociales son universales, así que no dejemos pasar esta oportunidad y, obviamente, que te pueden escribir. Sí, pues, mi Instagram me encuentran como Angela Tavares. Perfecto. Y en mi Facebook, Angela Jonah Tavares, estoy en mi Facebook. De acuerdo, pues, nuevamente, muchas gracias, un servidor Manuel de Trece se despide, que pasen una excelente, excelente noche, y un fuerte abrazo también a Colombia, que son nuestros hermanos también. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Chao, chao. Chao. Chao.